Padre Santo, que doblamos por reverente canción Santo es el incenso, en mi adoración Padre, tú eres amoroso, los dos dos caminos son Tu naturaleza santa, los daños de un perposo Cervo en los típicos amores, con la sangre de Jesús Tu vida nos santifica por su divina al mundo Con tu Espíritu Santo nos separas para ti Nuestro Espíritu, alma y cuerpo, santificarás así Jesús, la vida santa, con tu gracia hoy nos das No serás participantes de tu misma santidad Cuando en la suya eres santa, llenos de tu santidad Tú eres santa por los siglos, siempre se declararán